Quiero que se pongan de pie nuevamente, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y que Dios nos revele su palabra en esta noche. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, y hoy te pedimos que no lo hagamos simplemente para apagar nuestra conciencia o simplemente porque no hay otra cosa para hacer, pero lo hacemos, Señor, conscientes de que tú eres, venimos para ser capacitados, para ser adiestrados, para ser investidos de poder, Señor, y potencializar lo que tú tienes para nosotros, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos para lo que tu palabra quiere hacer en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos. Amén, amén. Bueno, puede tomar sus lugares. ¿Y cuántos están contentos esta noche? A ver, que se note que estén contentos. Un grito de júbilo. Amén. Bueno, vamos a, quiero, tengo, no tengo mucho tiempo y quisiera compartir con ustedes rápidamente lo que el Señor nos dio para este tiempo y quisiera que abrieran sus Biblias conmigo en la carta que escribió Pablo a los romanos en el capítulo 15. Yo mandé los 450 versículos que vamos a ver en esta noche, pero no sé, no me confirmaron que les haya llegado, parece que no les llegaron, entonces no los van a poner, yo creo, entonces nada más los apunta por ahí. Y bueno, dice al capítulo 15 de la carta a los romanos, dice los primeros versículos, yo había puesto el versículo 4, pero quiero que veamos desde el versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes, ¿cuántos dicen conmigo yo soy fuerte? Dice, porque aquí nos apropiamos de esta parte, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a él mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y luego llegamos al versículo 4, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, diga conmigo paciencia y consolación, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La paciencia y la consolación. En el original son dos palabras conocidas, la paciencia y la consolación. La paciencia es la palabra hipomone y la palabra, la consolación es la palabra paraclesis, de donde viene la, o de donde se deriva el paracletos, que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando leemos este versículo que dice, las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Lo pudiéramos parafrasear de esta manera, a fin de que por la paciencia o el esperar y ser ayudados por medio de la palabra o de la escritura tengamos esperanza. ¿Y de qué habla esto? Hoy he querido ponerle a esta plática la fuente de nuestra fortaleza. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza o cuál debiera ser la fuente de nuestra fortaleza? Y aquí encontramos algo interesante, que las cosas que se escribieron antes, ¿a qué se está refiriendo? Pablo está haciendo referencia aquí a lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas cosas que no solamente son historias. Los que vinieron a la primera reunión o los que se quedaron de la primera reunión hubo comida china, predicó el hermano Víctor Wuo, y él hablaba de las historias que encontramos en la Biblia, que él le comparte a los niños en Skate Kid, pero no solamente son historias, son para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de estas escrituras, de esas historias, de esos relatos bíblicos, podamos tener esperanza. Y cuando vemos hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, y encontramos que el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a la tierra prometida, porque ellos estuvieron 400 años ahí esclavizados en Egipto. Ellos pasaron por situaciones que enfrentaron antes de entrar a la tierra de la promesa. ¿Y cuántos tenemos promesas esta noche? A ver, dígalo con fe. ¿Cuántos tenemos promesas? Yo creo que todos tenemos promesas de parte de Dios que nos ha dado, ya sea en lo general o en lo particular. Yo tengo promesas que encuentro en la Escritura que yo las abrazo, las creo. Tal vez no han llegado al cumplimiento, pero yo sé que van a venir a cumplimiento. Y hay otras promesas que Dios nos ha dado de manera personal, de manera particular, que hemos visto cumplido alrededor de nuestro caminar en nuestra vida cristiana. Y hay algunas otras que todavía no se cumplen, pero creemos a esas promesas. Entonces, todos, ahora cuando vemos esta parte del tiempo de desierto, del tiempo de dificultad que atravesó el pueblo de Israel, entre que salió de Egipto y llegó a la tierra prometida, todos vamos a enfrentar o todos enfrentamos dificultades, tormentas, desiertos, tiempos de angustia, tiempos de soledad, tiempos de aflicción. Porque cuando enfrentamos estas cosas, no es una opción, es una necesidad. El que pasemos por cada una de estas cosas es una necesidad. El mismo Señor Jesús dijo ahí a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Y cuando atravesamos ese tipo de desiertos, de dificultades, de tormentas, de situaciones difíciles en nuestras vidas, tenemos que entender o darnos cuenta de al menos tres cosas. Número uno, primero, ¿quién o quiénes están con nosotros? Número dos, ¿quién o quiénes están en contra de nosotros? Y lo más difícil a veces es darnos cuenta de quiénes somos nosotros o cómo vamos a reaccionar cuando estamos en medio de esas dificultades. Ahora, cuando les digo que todos vamos a pasar por esas situaciones, el mismo Señor Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, tuvo que atravesar el tiempo de dificultad, de desierto, de ataque de parte del enemigo. Dice ahí Lucas capítulo 4, versículo 1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y cuando atravesamos este tiempo de desiertos o de dificultades, de tormentas, de situaciones difíciles, de hecho Jesús estuvo ahí, lo que leímos es que estuvo 40 días. De hecho, el número 40 en la Biblia, cuando usted ve el número 40 en la Biblia, se va a dar cuenta que es un tiempo de prueba, de purificación y de preparación para algo mejor. Otra vez, cuando vemos, cuando encontramos en la Biblia el número 40, encontramos que es ahí un tiempo de prueba, de preparación y de purificación cuando nos estamos preparando para algo mejor. Y se lo menciono así rápidamente. Por ejemplo, el diluvio de Noé duró 40 días. Eso lo encontramos ahí en Génesis capítulo 7, verso 17. Moisés fue llevado 40 años a Madian para purificar su corazón, para cambiar ciertas cosas que él tenía que aprender ahí. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, verso 30. Estuvo 40 años en Madian antes de poder ser llamado para rescatar a Israel. Mismo Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, antes de que bajara de ese monte con las tablas de la ley, de los mandamientos que Dios le había dado. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 34, verso 28. Los espías que fueron a reconocer la tierra, cuando fueron estuvieron ahí 40 días también reconociendo la tierra, antes de regresar los 12 espías que fueron. Eso lo encontramos en Números capítulo 13, verso 25. En la ley también, en el libro de Levítico capítulo 12, encontramos que las mujeres tenían que guardarse 40 días en el parque. Hoy que enfrentamos la cuarentena, de hecho, de donde viene nuestra palabra la cuarentena, es un tiempo de purificación o de prueba para saber que habíamos terminado alguna enfermedad. Esa palabra cuarentena pues viene de eso precisamente. Ahora, cuando enfrentamos este tipo de situaciones, no vienen para destruirnos o no vienen para hacernos, para lastimarnos, no vienen para derrotarnos. Tienen un propósito donde nosotros aquí descubrimos primeramente, como les decía, tres cosas. Primero, quién está con nosotros y quiénes o quiénes están con nosotros. Porque podemos encontrar aquí aliados, gente que está con nosotros, gente que viene y nos anima. Es por eso que el salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Porque cuando estamos en armonía y cuando venimos, no venimos aquí a relacionarnos para comernos unos a otros. Venimos aquí para relacionarnos, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, dijo el apóstol Pablo. Entonces, venimos aquí para hacer, para hacer, para sobrellevar los unos, las cargas de los otros. Entonces, sabemos quién y ahí es donde vemos quién está con nosotros, que también lo principal es saber que Dios está con nosotros. Salmo 23, lo mencionaba Mónica hace rato, pero en el Salmo 23 dice, cuando, cuando pases el valle de sombra y de la muerte, no vas a temer mal alguno porque yo voy a estar contigo. Ahí nos damos cuenta que quién está con nosotros y Dios realmente está con nosotros. También nos damos cuenta quién es, quién es nuestro enemigo. Ahí vemos cuáles son las situaciones que vamos a enfrentar que vienen a tentarnos. Viene, como Satanás lo hizo, viene a tentar tu identidad, a tratar de descalificarte, a tratar de desacreditarte o a tratar de transgiversar la palabra de Dios y o tratar de que la palabra de Dios la utilices a tu propio beneficio. Como lo hizo con Eva, cuando vino el enemigo con Eva, le dijo con que Dios ha dicho. Entonces, cada una de esas, de esas facetas las vemos cuando atravesamos esas situaciones difíciles. Pero lo más importante es que en los desiertos, en las tormentas o en las dificultades, ahí nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Usted quiere saber cómo es una persona, métala en presión, métala bajo presión, métala en situaciones difíciles, póngala bajo estrés y vas a ver cómo es. Vas a ver quién es realmente. Porque cuando todos estamos aquí lindos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pues todos somos lindos. Pero cuando entramos en un tiempo de presión, ahí descubrimos realmente qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hablamos eso cuando estamos bajo presión. El desierto es un lugar o las dificultades son los lugares donde descubrimos quiénes somos y cómo somos realmente. Quiénes somos y cómo somos realmente. Dice Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 2, dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Dios quería saber qué había en el corazón del pueblo? Pero no, Dios ya lo sabía. Los que no lo sabían eran ellos. Por eso cuando atravesamos estas situaciones difíciles, no es que Dios no sepa, no es que a Dios le tome por sorpresa, no es que Dios se asombre de lo que está sucediendo. Somos nosotros y Dios nos introduce a ese tipo de cosas. Y nosotros aquí debemos de saber que nuestra fortaleza viene de Dios. Porque cuando entendemos esa parte y le creemos a la palabra, porque venimos aquí y cantamos. Cada uno de los cantos que estuvimos cantando tienen que ser no solamente cantados de una manera de que me gusta la letra, me gusta el ritmo, me gusta la melodía, me gusta la armonía, me gusta cómo hacen las voces los que cantan. No, tenemos que cantarlo, pero cantarlo creyendo, con fe. Porque esa parte nos va a potencializar nuestra vida para poder alcanzar y brincar los obstáculos que enfrentamos día con día. ¿Están todavía conmigo? ¿Sí? Ok, entonces cuando pasamos esas situaciones es para saber qué hay en nuestro corazón, cómo vamos a enfrentar las cosas. Ahora, también esas situaciones difíciles o de soledad o de desiertos, también ahí es un lugar donde debemos de entender que Dios habla a nuestro corazón. En el profeta Oseas, capítulo 2, después de tanta calamidad ahí que habla al pueblo de Israel, dice, pero aquí yo la traeré, hablando de la hija de Sion o del pueblo de Israel y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y ya no, y ahí más adelante dice, ya no me llamarás mi amo, ya no me llamarás Ishi, ahora me llamarás esposo, porque ahora él es cercano con nosotros. Y también, y lo más importante es que cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles que todos vamos a enfrentar, que todos estamos enfrentando, porque la pandemia llegó y algunos, aunque algunos digan que llegó para quedarse, nosotros no lo creemos, rechazamos eso y creemos que Dios la va a quitar de en medio de nosotros, o al menos, o creemos que nosotros seremos como el pueblo de Israel en Gosén, que podrá haber oscuridad en todo Egipto, pero en el pueblo de Israel habrá luz, podrá haber calamidad en todo el mundo, pero aquí habrá bendición, podrá haber pandemia en todo el mundo, pero nosotros aquí estamos seguros, amén, porque nosotros tenemos la confianza y nuestra fortaleza es Dios. Entonces, cuando atravesamos estas situaciones que a veces son inevitables, porque estamos en el mundo, pero Pablo dijo ahí a los corintios, en el capítulo 10, dice, porque no quiero hermanos que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué interesante que Pablo toma esta figura que está en el Antiguo Testamento, hablando de todos comieron del mismo alimento y aunque ellos comieron, todos sabemos que comieron maná, pero él dice, comieron del alimento espiritual y bebieron, bebieron agua de la roca de donde Moisés golpeó la roca y brotó agua de ahí de mara y bebieron, pero aunque fue agua natural, él toma esa figura y dice, todos bebieron el agua espiritual y dice, porque bebían de la roca espiritual, no de la roca natural de ahí de mara, de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo, porque todo lo que se escribió antes es tipo y sombra de lo que había de venir, es tipo y sombra de lo que nosotros ahora vivimos. Entonces, por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, no solamente son historias, son cosas que aplican el día de hoy a nosotros, porque las debemos de tomar y tomar ese principio, y ese principio que aplica para nosotros el día de hoy nos hace vivir una vida plena en Dios. Ahora, aquí, ¿por qué dice? Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cuál fue la causa que ellos quedaron postrados en el desierto? Oportunidades tuvieron muchas, muchas oportunidades. Ellos tuvieron muchísimas oportunidades, pero no se agradó Dios de ellos, ¿por qué? Porque dice Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros ahora que estamos enfrentando situaciones en nuestro día a día, todos enfrentamos eso en nuestra vida cristiana, siempre tenemos que echar mano de la fe. Pero hay dos clases de fe, o hay dos tipos de fe que podemos utilizar en nuestras vidas, la fe natural y la fe espiritual. Fe natural y fe espiritual. Todos nacemos o desarrollamos una fe natural, pero no todos desarrollamos una fe espiritual. La fe natural es aquella que te lleva a hacer las cosas basados en tus habilidades, en tus conocimientos, en tu experiencia, en cosas que puedes hacer. Cualquier cosa que tú puedas hacer porque tú dices, yo sé que lo puedo hacer porque ya lo hice anteriormente, estás basando tu fe en tu experiencia. Si tú dices, yo lo puedo hacer porque eso estudié en la escuela, bueno, lo estás haciendo en tu capacidad o en tus conocimientos. Ahora, cada uno de nosotros desarrollamos ese tipo de fe todos los días cuando hacemos nuestras actividades cotidianas. Tenemos fe para manejar un carro, tenemos fe para hacer nuestro trabajo, tenemos fe para levantar alguna cosa, si es que confiamos en nuestras propias fuerzas. Esa es la fe que llevó a cada uno de los diferentes personajes en la historia. Por ejemplo, ¿quién les gusta? Bill Gates, por ejemplo, que él lo dijo, lo creyó y dijo, yo voy a poner una computadora en cada hogar. O la fe que tuvieron los hermanos Wright para levantar el primer aeroplano y que volara la fe que tuvo a lo mejor Tomás Alva Edison o quien ustedes gusten, ¿no? Cada uno estuvieron basados en su experiencia, en sus conocimientos, en su dedicación. Porque hubo quienes estuvieron intentando, intentando y fracasando y fracasando, pero su perseverancia los llevó al éxito. Entonces, podemos tener ese tipo de fe. Pero hay otro tipo de fe que no proviene de eso. Proviene de tener una relación con Dios. Viene de tener una relación con Dios y se basa en los planes que Dios tiene para nuestro presente y para nuestro futuro. Porque Él conoce nuestro pasado, Él está diseñando nuestro presente para proyectarnos a un futuro mejor. Porque, por eso, dice Jeremías 29.11, la nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero esto, por ejemplo, ¿cuántos lo hemos leído? Pero realmente, no solamente leerlo, ¿cuántos lo creemos? Y más allá de cuántos lo creemos, ¿cuántos se ha revelado a nuestras vidas? Para que baje de nuestra mente o de nuestro cerebro, de nuestro conocimiento a nuestro corazón y se convierta en una convicción. Cuando yo tengo una convicción, que eso viene por parte del Espíritu Santo, el paracletos, el que nos ayuda. Por eso decíamos que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras, cuando ya nos es revelado, entonces nosotros la podemos poner en práctica. Hoy en día, lo que está en juego es nuestra fe. Todo lo que en la vida cristiana, todo requiere de fe. Lo que no proviene de fe nos es contado por pecado. Ahora, ¿por qué está en juego la fe? Pablo le dijo a Timoteo ahí en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 7. Ustedes lo conocen en ese versículo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la... ¿He guardado la...? Otra vez, ¿he guardado la...? Porque lo que está en juego es nuestra fe y necesitamos aprender a utilizarla, a utilizarla para cada cosa en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a determinar si tenemos victoria o no tenemos victoria, si entramos a la tierra prometida o no entramos a la tierra prometida. Por eso, lo que leímos ahorita, la mayor en Corintios, de los más de ellos no se agradó el Señor. No dice de todos, porque sí hubo las excepciones. Entonces, Josué y Caleb, que fueron dos de los que fueron a reconocer la tierra, dieron un reporte totalmente diferente al que la mayoría. No tienes que estar con la mayoría. Tienes que estar con lo que Dios dice. Tienes que estar alineado con lo que Dios dice. Había diez espías que eran príncipes que fueron a reconocer la tierra y ellos trajeron malas noticias. Ellos trajeron una perspectiva diferente a la que Josué y Caleb habían traído. Entonces, ellos sí entraron a la tierra prometida. Ellos sí poseyeron la tierra. Y nunca es tarde. Caleb le dice a Josué, tú estabas conmigo cuando me fue prometido este monte. Ahora, yo era de 40 años, ahora soy de 80, pero todavía tengo las fuerzas para poder conquistar este monte. Entonces, Dios te va a dar la habilidad, Dios te va a dar la fuerza para poder conquistar cada una de las promesas que Dios te ha dado. Porque hay promesas en lo general, pero también hay promesas en lo particular. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, denle un aplauso al Señor. Ahora, necesitamos fe para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe siempre funciona en dos maneras distintas. Porque, ¿cuántos de aquí tenemos dificultades? ¿Cuántos tienen problemas? No levante la mano, pero solamente es una pregunta retórica, porque todos de aquí enfrentamos situaciones difíciles. ¿Cuántos tienen algún problema con algún familiar? ¿Cuántos tienen algún problema económico? ¿Cuántos tienen suegra? No por que sea un problema, para que Dios la bendiga, Dios la guarde. Pero todos enfrentamos diferentes tipos de situaciones en nuestras vidas. Pero, y la fe, ahora hablando de la fe espiritual, porque podemos tener la fe natural, en la cual nosotros nos podemos, nos podemos confiar. De hecho, hoy platicamos con alguien, con una pareja, de que el esposo es simpatizante, lo que habla el pastor hace dos domingos, de si eres miembro o eres asistente. Entonces, hay quienes son asistentes, que su fe está en la parte natural. Pero si eres miembro, tu fe debe ser una fe espiritual, una fe que está basada en la relación con Dios. Ahora, hablando de la fe, la fe espiritual, la fe espiritual tiene dos facetas, tiene dos formas, dos maneras de operar. La fe espiritual funciona, opera en dos maneras diferentes. Digan conmigo dos maneras. Otra vez, dos maneras. Una es la fe instantánea, fe instantánea. Otra vez, fe instantánea. Y la otra es la fe progresiva. Fe progresiva. ¿Por qué? Ahora, la fe instantánea es aquella que sucede de un momento a otro. De un momento a otro, tu deuda está cancelada, de un momento a otro te dan un aumento de sueldo, de un momento a otro tu enfermedad desaparece, de un momento a otro sucede el milagro. Y en eso, y eso, yo lo he vivido. ¿Cuántos lo han vivido aquí? Aquí sí, ayúdenme a levantar la mano. ¿Cuántos lo han vivido? Una fe instantánea, que dice, tú de un momento a otro sucedió un milagro. Hay mucho, aquí hay muchos testimonios de eso. Y le digo, porque así opera, la fe espiritual opera, y lo podemos ver también en la Biblia. Por ejemplo, la fe que tuvo David para matar al gigante, no tenía mucho tiempo. La fe que tuvo Pedro para caminar sobre el agua. La fe que tuvo Bartimeo para que Jesús le dijera, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo que reciba la vista. Y de un momento a otro recibió la vista. Esa es la fe instantánea, la que sucede de un momento a otro. Y esa manifestación de fe opera en el mundo espiritual, opera en el mundo de lo sobrenatural. Y esa fe, nosotros también la podemos comprobar de esta manera. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Salvador? Ahí operó la fe instantánea. ¿Por qué? Porque nosotros, si creemos a la palabra, que nos fue revelada por medio del Espíritu Santo, y creemos lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 8 al 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón, que Dios levantó a Cristo de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahí, de un momento a otro pasamos de muerte a vida. De un momento a otro pasamos de extranjeros a ciudadanos del reino. De un momento a otro pasamos de fracasados a victoriosos. De un momento a otro pasamos de ser criaturas, a ser hijos de Dios. Eso fue instantáneo. Lo creímos con el corazón. Eso fue fe que operó por medio del Espíritu Santo, para que nosotros creamos y tengamos la redención. Pero hay otro tipo de fe, otra clase de fe, que va a tardar tiempo. Que tarda tiempo, y que no es porque Dios se tarde, es porque es el proceso que necesitamos, para que nosotros podamos desarrollar ciertas cosas en nosotros. Ese era el plan que Dios tenía de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Había cosas que había que tratar. Y por lo regular encontramos esas cosas en la Escritura, en la Biblia, en el Nativo Testamento, en el Nuevo Testamento, cosas que sucedieron, que son para nuestra enseñanza. Por ejemplo, David fue ungido por Samuel. David fue ungido por Samuel, pero pasaron años para que él se sentara en el trono. Él tuvo que ser perseguido por Saúl. Estuvo en la cueva de Adulam. Estuvo ahí y estuvo siendo fortalecido, siendo probado, siendo entrenado, siendo capacitado. Y eso mismo estamos pasando, eso mismo pasamos nosotros. Nosotros estamos pasando situaciones que debemos de entender que son para nuestra prueba, para nuestra purificación, para nuestra preparación, para algo mejor. José había tenido su sueño con sus hermanos, que el trigo se inclinaba, que las estrellas se inclinaban, etcétera. Pero él tuvo que ser llevado a Egipto, estar en casa de Potifar, estar como esclavo. Tuvo que ser llevado a la cárcel para que ahí en la cárcel también tuviera otro proceso. Y parece que Dios se tardaba, pero pasaron 16 años hasta que se cumpliera ese sueño. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado de que tú has recibido una promesa y estás todavía esperando. Pero en ese tiempo de espera hay cosas que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué debemos de hacer mientras estamos en este tiempo de preparación, este tiempo de prueba, este tiempo de que no es tan cómodo? Porque es tiempo de angustia, tiempo a lo mejor de desesperación. Pero hay algunas cosas que debemos de hacer. Número uno, ocúpate en desarrollarte de acuerdo a lo que Dios te pone en la mano. Dios te pone... En estos tiempos, en estos tiempos inclusive de... Por ejemplo, en el 2020, que la mayoría estuvimos en encierro, ¿no? Había cosas que teníamos que hacer, pero tenemos que pedirle la dirección de Dios. Porque la fuente de nuestra fortaleza no es Netflix, no es nuestros compañeros, no es nuestros amigos, no es nada. La fuente de nuestra fortaleza debe ser Dios. Y Dios nos debe fortalecer para estar ahí ocupados en lo que nosotros vamos a enfrentar. Ocúpate en desarrollarte de acuerdo a lo que Dios te pone en la mano. David, en ese tiempo, tomó a 600 hombres que eran enlutados, endeudados, pura fichita tenía. Y esos hombres, David se ocupó con lo que tenía. No tenía tiempo de preparar a los sereteos, a los peleteos, a todo su ejército, a sus escuderos, no. Él tenía que trabajar con lo que tenía a la mano. Y eran sacatones también. O sea, porque tenían... Porque era ese tipo de gente. Ustedes encontrarán ahí en el libro de 1 Samuel, capítulo 23, más o menos por ahí, que ellos iban a... Dios le dice... Vienen a decirle a David, tienes que ir a rescatar a un pueblo que se llama Keila. Y él... Y sus hombres, que no eran todavía sus valientes, eran esos endeudados, amargados, enlutados. Les dicen, no, si tenemos miedo de estar aquí, ¿cómo vamos a ir allá también a pelear? No estamos entrenados para eso. Pero David no preguntó a la mayoría. No preguntó y dijo, señores, ¿están de acuerdo? ¿Vamos a hacer un consejo de guerra? No. Él dijo, voy a consultar a Dios. Y consultó a Dios. Y Dios dijo, ve porque lo vas a librar. Y fue y consultó al Señor. Entonces, ¿qué es el segundo punto? El primero, ocúpate con lo que tienes. Número dos, busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios. Porque en ese buscar la dirección de Dios vamos a encontrar precisamente lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Más adelante, en el capítulo 30 del mismo libro de Samuel, encontramos que David está huyendo de los filisteos y llega a una ciudad donde habían dejado a sus mujeres y a sus niños que se llamaba Ciclac. Y en ese lugar llega David y resulta que habían venido los amalecitas y habían hecho estragos en el campamento y se habían llevado cautivas a sus mujeres y a sus niños. Ustedes a lo mejor recuerdan esa historia que dice que todos lloraron amargamente y ahí hasta sus hombres hablaron de apedrearlo. porque habían tenido una gran pérdida. Eso es lo que sucede cuando nosotros enfrentamos problemas, cuando enfrentamos situaciones difíciles o problemas. Los que eran tus amigos se pueden volver tus enemigos porque estaban con David. David los había y casi, casi venían de tener una victoria con los de liberar a los de Keila. Pero luego llegan acá y resulta que por andar allá me imagino que les dijeron ya ves David por andar nosotros allá salvando gente nos ganaron el mandado acá de este lado y trataron de apedrearlo. Pero la Biblia se detiene para decir que David se fortaleció en Dios porque la fuente de nuestra fortaleza siempre debe ser Dios. Y dice que David consultó al Señor y le dijo iré contra los amalecitas los voy a alcanzar porque no sé yo llego aquí y ya está todo el desorden no sé si llevan un día de camino si llevan dos días de camino si a lo mejor esto ya pasó mucho tiempo no sé pero Dios sí lo sabe. Entonces Dios le dijo voy a ir los voy a alcanzar y Dios le dijo ve porque ciertamente los vas a alcanzar y te vas a traer todo el botín. Entonces él fue con sus 600 hombres no todos pudieron ir 200 se quedaron ahí 400 fueron con él y recuperaron eso usted puede leer ahí toda la historia pero entonces eso es lo importante busque la dirección de Dios número tres cree y declara las promesas de Dios eso es importante tenemos que declarar creer y declarar porque hay que hablarlo hay que verbalizarlo cuando nos escuchamos hablar las promesas de Dios viene una convicción a nuestro corazón la mayoría de los salmos que David escribió fue estando en tiempo de problemas cuando él escribió el salmo 4 8 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces estar confiado era un tiempo de dificultad el salmo 18 que leía hace ratito era cuando cuando David estaba siendo perseguido y había sido librado estaba siendo perseguido por Saúl y ahí da un cántico de victoria entonces cada uno de las diferentes situaciones que nosotros enfrentamos no es fácil pero si debemos declarar las promesas y creer las promesas y número 4 mantente enfocado en la meta mantente enfocado en la meta mantente enfocado en la promesa de Dios ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado? mantente enfocado en eso el mismo Señor Jesús en Hebreos capítulo 12 dice que Jesús menospreciando el oprobio y puso delante de él el gozo porque él sabía que tenía que padecer pero él puso delante de sí mismo el gozo entonces mantente enfocado no desistas en medio de las dificultades vas a pasar por el valle de la sombra y de la muerte pero confía dice el Señor porque yo estoy contigo amén en Mateo capítulo 15 versículo 21 encontramos a una mujer que su hija estaba atormentada por un demonio y ella grita a gran voz diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija está gravemente atormentada por un demonio ella peleó contra todos los desplantes que le hizo Jesús porque Jesús primero ni siquiera la miró los discípulos le dijeron Señor despídela porque está aquí haciendo un oso aquí atrás de nosotros pero ella fue tan insistente no hubo nada que le hiciera desistir porque ella tenía puesto sus ojos en la meta estaba enfocada en la meta cuál era la meta la promesa de Dios y a lo mejor ahí todavía no la tenía pero ella lo que dijo yo voy a hacer todo lo que sea porque el Señor le dijo la comida no está dada para los hijos para los perros sino para los hijos y ella le dijo pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa y el Señor le dijo grande es tú grande es tú fe y entonces ella recibió esa promesa ahora ella no había visto ella estaba en otro lado su hija estaba en otra parte pero ella creyó cuando nosotros declaramos insistimos nos enfocamos en la meta y abrazamos esa promesa el milagro va a llegar a tu vida el milagro va a llegar tarde o temprano más temprano que tarde va a llegar el milagro que Dios tiene para tu vida y por último quiero que vayamos ahí hay una historia que me gusta mucho porque ahí encontramos hay un principio de lo que enfrentamos cada uno de nosotros está en el primer libro de Samuel versículo 11 el capítulo 11 a partir del versículo 1 el capítulo 10 del primero de Samuel Saúl ha sido ungido por rey pero todavía no toma posesión digamoslo así todavía no entra en funciones todavía está ahí solamente como alguien que ha sido ungido por el profeta Samuel como rey pero todavía no entra en operación pero dice después subió Najaz a Monita y acampó contra Javes de Galah y todos los de Galah todos los de Javes dijeron a Najaz haz alianza con nosotros y te serviremos y Najaz a Monita le respondió con esta condición haré alianza con ustedes que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel entonces los ancianos de Javes le dijeron danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y si no hay nadie que nos defienda saldremos a ti en esta historia que en todo este pasaje en primero de Samuel capítulo 11 encontramos a varios personajes y el primero que se menciona aquí en primero de Samuel capítulo 11 es Najaz Najaz era un rey Amonita ¿saben lo que significa Najaz? es de donde viene la palabra Najustán donde Moisés levantó la serpiente en el desierto entonces ya saben Najaz significa serpiente y otra vez aquí lo que encontramos en el pasado es un tipo y sombra de lo que nosotros vivimos ahora Najaz representa al diablo representa al enemigo Najaz es un rey de las tinieblas es un rey el rey Amonita es un rey de los enemigos es el rey de los enemigos y Najaz como lo dice su nombre es la serpiente es la serpiente antigua Satanás dice significa serpiente representa a Satanás y este este rey les dice no les deja hacer alianza con ellos a los de Jabes de Galad y les dice ok voy a hacer alianza con ustedes con una condición de que les saque el ojo derecho y y los historiadores han dicho que estos hombres de Jabes de Galad eran arqueros y por qué sacarles el ojo derecho precisamente por eso porque cuando les sacaban el ojo derecho los hacían inservibles para la guerra no solamente perdían parte de su visión eso es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros porque el diablo no está jugando el vivo no para votar para matar y para destruir si entonces el diablo quiere hacerte perder parte de tu visión el diablo quiere que tú pierdas tu habilidad para la guerra pero hoy estamos aquí para ser capacitados y fortalecidos en Dios para derrotar toda obra del enemigo cuantos lo creen amén denle un fuerte aplauso al señor hay mucha gente que ha permitido que el enemigo te quite la visión te quite la habilidad para la guerra pero hoy necesitamos entender que nuestra fortaleza viene de parte de Dios más adelante dice llegando los mensajeros de Agabá de Saúl dieron estas palabras a sus oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró y aquí Saúl que venía del campamento tras los bueyes y dijo Saúl que tiene el pueblo que llora y le contaron las palabras de los hombres de Jabez al oír Saúl estas palabras el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera y podemos seguir leyendo el pasaje pero quiero quiero saltarme algunos porque más adelante dice dice y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros diciendo así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel y cayó temor de Jehová sobre el pueblo aquí encontramos otros dos personajes encontramos a Saúl que había acababa de ser ungido como rey y encontramos a Samuel el profeta estos dos personajes representan para nosotros representan al rey de reyes y señor de señores Saúl el rey representa a Cristo como rey de reyes y señores y Samuel como el profeta el que da la voz de instrucción el que da la dirección al pueblo representa el Espíritu Santo y ellos vinieron en la ayuda de los que estaban en Javes por eso la fuente de nuestra fortaleza debe ser Dios en toda su plenitud como el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo por eso la importancia de que la Escritura sea para nosotros algo que es viva en nuestro corazón y la podamos poner por obra dice que luego Saúl y Samuel reunieron a 330 mil para defender a los de Javes de Galad y ahora yo te digo algo no solamente el enemigo no te va a quitar tu visión ni te va a ser inútil para la guerra Dios te va a proveer de más de 300 mil gentes que se van a poner juntamente contigo para pelear la buena batalla para destruir al enemigo para que esté bajo tus pies para que levantemos la bandera de victoria Jehová Nisi nuestra bandera y digamos Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro cántico amén y la estrategia que Dios le dio al Espíritu porque leímos que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y le dio y le dijo ustedes vayan y díganle a ese rey serpiente que mañana al mediodía cuando caliente el sol vamos a entregarnos y ellos fueron y le dieron ese mensaje y Najaz estaba celebrando ya con su pueblo ya los tenemos vencidos vamos a ser tributarios ya van a estar con nosotros pero lo que no sabían es que el Espíritu de Dios había venido sobre Samuel y sobre Saúl y habían determinado hacer tres escuadrones yo quiero decirte esta noche que Dios ha dispuesto tres escuadrones de guerreros que van a salir en favor nuestro para derrotar al enemigo ellos cuando salieron en esos tres escuadrones cuando estaban más descuidados ellos llegaron contra todo el campamento de los amonitas y lo hicieron pedazos lo destruyeron así mismo nosotros vamos a destruir a la serpiente antigua que es Satanás porque ya fue derrotada en la cruz del Calvario porque era necesario que el hijo del hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda pero tenga vida eterna amén y hoy es el tiempo donde yo te digo que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros para darnos fortaleza para darnos ayuda porque el profeta Isaías dice cuando pases por el fuego dice cuando pases no dice si alguna vez pasas por el fuego porque dice cuando pases por el fuego porque es inevitable que pasemos por el fuego cuando pases por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas cuando pases por las aguas dice no te vas a negar no te vas a hundir no te vas a ahogar porque porque yo soy tu salvador yo soy aquel que te pongo un nombre nuevo y que tomo te tomo de la mano derecha y te introduzco a la tierra de bendición tierra de prosperidad tierra donde tú verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes como lo dijo David amén amén y yo quiero decirte que si tú no has entrado en esa relación para tener esa fe espiritual porque puede ser que hayas venido que estés viniendo que te guste estar aquí pero no has experimentado esa fe espiritual es porque no has tenido una relación personal con Dios yo no sé si sea la primera vez la segunda vez o cuántas veces a lo mejor tienes tiempo viniendo porque yo les puedo decir que yo desde muy pequeño estuve en la iglesia pero yo no tenía la fe espiritual porque no había tenido una relación con Dios yo cuestionaba muchas cosas yo veía la fe espiritual de mis papás pero yo no la podía comprender porque no me había sido revelada porque no había abierto mi corazón para exponerme a las verdades del Espíritu Santo y trajera esa convicción que me hiciera enfrentarme al espejo donde yo podía ver que mi condición no era la correcta para poder relacionarme con Dios fue cuando vino esa convicción a mi vida para poder arrepentirme de que tenía que arrepentirme de todos mis pecados y ese fue el tiempo cuando pude acercarme a Dios y pude empezar a entrar comencé con la fe instantánea que me llevó a la posición de hijo de Dios la fe instantánea que me llevó a entrar en la vida eterna pero también la fe progresiva que me llevó a caminar y a enfrentar cada una de las dificultades cada uno de los problemas y y y y les mentiría si dijera que todo ha sido fácil porque tengo que decir que he caído en muchas cosas he fallado en muchas cosas pero también creo a la promesa de Dios que dice que siete veces cae el justo pero el Señor le levanta entonces no importa cuál sea la situación en que tú te encuentres hoy es el tiempo cuando debemos de hacer un compromiso con Dios llevarnos a un nuevo nivel de compromiso el domingo pasado predicaba Melisa acerca de eso de la santificación la santificación nos trae libertad la santificación no viene para esclavizarnos y es por eso cuando necesitamos la fe de que vamos avanzando por eso dice el libro de proverbios que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto este es el proceso que nosotros debemos de enfrentar como dijo Pablo a los efecios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios cuando lo vamos a hacer en nuestro caminar continuo con Dios cuando cada día leemos la escritura cuando cada día venimos al tiempo de la oración no venimos simplemente para vomitar todas las necesidades que tenemos válgame la expresión pero venimos aquí porque queremos estar en su presencia porque queremos ser transformados porque queremos ser cambiados porque queremos que nuestra mente sea renovada porque queremos dejar atrás todos nuestros pensamientos naturales humanes y carnales y queremos ser transformados a tener una mente la mente de Cristo para que nuestra mente sea transformada y podamos ver no con nuestra visión natural pero podamos ver con la visión espiritual como 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 el liceo dijo a su siervo cuando fueron a sitiar Samaria dijo ábrele los ojos para que vean que son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo y fueron abiertos los ojos y vio todos los carros de fuego que estaban alrededor de la ciudad así mismo nosotros eso lo desarrollamos con nuestra fe progresiva cuando nos adentramos en aprender la palabra cuando nos adentramos a buscar al Señor cuando venimos no venimos solamente porque es un requisito o no venimos solamente porque ya cumplimos y le damos un check aquí a que ya entre semana ya vine y ya por eso lo vemos a lo mejor como algo como algo supersticioso de que ya con eso Dios me va a cuidar no es porque Dios está continuamente con nosotros todos los días de mi vida yo procuraré en la casa de estar en la casa del Señor para inquirir para buscar para deleitarme en su presencia amén amén